Abre Island Touch presenta Hola, me llaman Rodeo Es un placer conocerla Qué bien te ves Te adelanto, no importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o algo otra vez Una aventura más divertida Si vuelve a pedirla Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te rompo un besito al Que no has conmigo, que dirías que esta noche Te celuzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el despeño Y luego vuelvo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A mí tus sensaciones A ver en juego tu cuerpo Si te parece prudente Y esto no puedes tener presente Y tú escuchas Que gustoso Hey Listen I know what you like How about you and I, me and you Bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la calle How about you and I, me and you Bailamos allá Y luego you and I, me and you I've got to meet that I've got to meet that Cognizante Y luego you and I, me and you Sauti Y luego you and I, me and you Or a Chora